El 7 de junio se presentó la remodelación de la capilla de las Santísimas Cruces de la Portada. Posteriormente se continuó con la inauguración del Boulevard Toico. El 7 de junio se presentó la remodelación de la capilla de las Santísimas Cruces de la Portada. Realmente quiero hacer una confesión. A este pasaje yo nunca había venido. Desde mi niñez solamente llegaba creo un poquito más allá de la mitad de lo que es ahora. Esto era una parte donde había muchos huertos pero luego la familia progresivamente ha comenzado a dividir, a entregarle a sus hijos, a sus nietos y así se va transmitiendo progresivamente. Y bien porque conservamos nosotros esa tradición y además porque estamos también al corte de celebrar la fiesta de la Cruz de la Portada. Una cruz tan emblemática para nosotros los chancayanos que es el reposo de nuestros últimos días de todo aquel que deja sus restos en Chancay. La Cruz de la Portada es una fiesta también celebrada donde la gente en la calle Grau, principalmente formada inicialmente por familia Toico. Precisamente este pasaje se llama así porque probablemente los primeros que llegaron a este lugar fue la familia Toico. Y se instalaron aquí, familia tras familia se han casado, muy pocos han partido de otro lugar, la mayoría han preferido quedarse en Chancay. Y eso es lo lindo, lo bonito que rescato yo de mi ciudadanía de Chancayana, esa identidad con nuestro pueblo. Y al cual siempre les digo y les insisto a que no perdamos esa identidad. Ahora la Cruz de la Portada cada vez está más envellecida porque siempre nos exigen más. Siempre se quedan inconformes, yo estoy seguro que en un par de años otra vez nos van a pedir algo más por la Cortada. Por la Cruz de la Portada. Y bien, nosotros vamos a colaborar porque les repito, para nosotros, los chancayanos, es un lugar emblemático. Para construir estas veredas en los bulevares, nosotros tenemos que hacer un trabajo previamente coordinado con las personas que viven en este lugar. Con renovar el sistema de agua y alcantarillado, con las cuatro bolsas de cemento que tienen que poner los pobladores, ponerse al día en su declaración curada de autovalú y por eso es que procedemos a hacer un trabajo compartido. Esa es la forma como hemos mejorado las 36 quintas de Chancay y nos están quedando pocas. Solamente apelamos a que la población o los vecinos se pongan de acuerdo. Porque estos lugares son muy bonitos para reconsejarse, sobre todo en la Navidad, en los Años Nuevos, donde se celebran fiestas que las comparten todos los vecinos. Vamos a seguir trabajando para que se mantenga el ornato, porque aquí hemos procurado y siempre les decimos, no dejen que falten plantas, porque la planta no solamente es el medicimiento, la planta nos da oxígeno, la planta nos da vida y los niños de temprana edad aprenden a conservar las plantas, que es lo que nos da el aire para respirar. Aquí ahora los niños pueden jugar con mayor tranquilidad, ya las madres no están preocupadas, que lleguen de tierra como antes llegaban y por eso es que nosotros procuramos que todos se pongan de acuerdo para que se organicen y se hagan las veredas. Próximamente estaremos haciendo en la Quinta Casiva, también aquí en la Quinta Ramírez, lugares de antaño que nos identifican por apellido. Hoy en la Quinta Toico, luego la Quinta Casiva, la Quinta Colán y así sucesivamente. Esa es la tradición que tenemos nosotros en nuestro pueblo. Yo les agradezco a todos ustedes por venir en este momento a celebrar esta ceremonia para ustedes importante, porque al fin ya ustedes tienen las veredas que tantos años han ansiado. Probablemente muchas generaciones pasaron en este lugar, probablemente estemos hablando ya de cuatro generaciones que han habitado en este recinto y que han ido incrementándose paulatinamente y que ello les va a transmitir la unidad, la cual siempre estamos buscando nosotros, estamos buscando siempre la paz social, del cual siempre nos hemos preocupado y queremos que todo el distrito de Chancay esté en esta forma. Hemos fundamentado todo el distrito de Chancay. Dentro de breves días se está iniciando una gran obra en Chancay, el cual el día lunes ya se dio la buena promo para que se construyera, para que se construya la palma del pueblo de Chancay, donde va a ser una obra turística, donde vamos a tener un malecón, que también Chancay, por ser vecino al mar, necesitábamos ya un malecón. Y progresivamente, terminando con el puerto, probablemente comencemos con otras más, porque también el turismo es una actividad económica del cual hay que fomentarla para tener otros ingresos, y no solamente ya hablamos de la pesca, de la agricultura, como nosotros anteriormente, así dependía nuestra familia. Chancay está abanderando el tema de desarrollo, y es por ello que nuestro compromiso es seguir trabajando con todas las familias, con toda la población de Chancay, incorporarnos en el desarrollo y trabajando siempre para que todos los vecinos se sientan cada vez más satisfechos de estar en un lugar apacible, tranquilo. Definitivamente, ese es el compromiso que tenemos nosotros, y que le agradezco a mis dos amiguitas en estos momentos, que han sido las madridas, que tantos años habían deseado tener un lugar así, hoy ya lo tenemos, hoy ya lo disfrutamos, y seguiremos disfrutándolo, probablemente con nuestros hijos, con nuestros nietos, y trabajaremos siempre unidos por el desarrollo de Chancay. Muchas gracias, amigos de Chancay, y felicidades a todos ustedes.